La jornada desarrollada por el Ministerio de Industria y Empleo a través de la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Viedo y Financiado con Fondos FEDER desgranó a través de las experiencias de destacados profesionales las nuevas tendencias innovadoras. La red está madura y permite generar negocio y cuyo destino pueden ser perfectamente las empresas turísticas. En la actualidad a través de dispositivos móviles se puede controlar todo nuestro negocio sin realizar grandes inversiones. Encontramos que estos objetos conectados nos pueden mejorar la calidad de vida, son cada vez más económicos, más fáciles de integrar, tienen mejor transparencia tecnológica, más ergonomía y muchos de ellos ya son vía radio, lo que permite que no requieran obras y las inversiones o la inversión que hay que hacer pues ya es bastante razonable. Entonces siempre se percibe toda esta cosa como algo para ricos, algo caro, algo que es una fuente de problemas y la tecnología ha madurado hasta el punto de que puede ser algo que realmente puede mejorar la calidad de vida de las personas, que puede ser perfectamente abordable, que no tiene un impacto en que tenemos que hacer obras, ni ser nada complicado y funcionar bien. Nerea Sánchez de Ava Mobile aboga por los códigos como una aplicación que cada día está más presente en los establecimientos hoteleros y hosteleros, innovaciones necesarias para un sector emergente y accesible a todos los públicos. Puede suponer el dejar de lado las tarjetas de acceso a la habitación del hotel, tarjetas de embarque, gracias a la tecnología NFC se podrá pagar también medios de transporte. Al final bueno pues estás dando al usuario la posibilidad de utilizar un dispositivo que lleva siempre consigo y acercarle un montón de servicios y facilitarlo. Es importante estar en la red porque si nuestro negocio no está, no existe y aunque esté, una sencilla página 1.0 no es suficiente. Es necesario estar activo en las redes y cuidar los contenidos. Si no te das con Google no existes, eso quiere decir que tu presencia en Internet tiene que estar optimizada para Google, tienes que estar bien posicionado, hay algunas redes como Google Plus que aunque tengan poco tráfico te van a dar una posición muy buena en Google, va a salir probablemente antes que tu página web y a partir de ahí también hay otra serie de cosas como la geolocalización que es muy importante, tener tu empresa geolocalizada en tu momento, que sepan cómo llegar y que sepan lo que hay en tu alrededor y en tu entorno. La segunda parte de la jornada versó sobre la experiencia de empresas turianas con un alto valor innovador y sus posibilidades en el sector turístico. Carlos González de Guiarte Experience ofreció su experiencia en visita virtual, una evolución de las audioguías, aprovechar los tiempos y la comodidad del visitante a través de la Google Glass y adaptar la visita a las necesidades del turista. Ruth Díez habló de NaturApps, un proyecto desarrollado por un grupo de biólogos que creó esta útil herramienta sobre rutas de senderismo en Asturias, una aplicación que no precisa de cobertura y que ya ofrece sus servicios en toda España. Marcos Vega, fotógrafo de confianza de Google, disertó sobre la necesidad de estar incorporado a la Google Business Plus, la imagen del negocio con herramientas muy sencillas, herramientas muy utilizadas en grandes urbes y que perfectamente son aplicables a ciudades como Viedo. La visita virtual de negocios permite una visibilidad premium al pequeño empresario del sector turístico. María de Castro de Turelec habló sobre el alquiler de vehículos y bicicletas eléctricas, una idea innovadora que lleva medio año funcionando y que tiene su actual mercado en el turismo de familia. En Oviedo, además, se permite la circulación de estos vehículos por las calles peatonales. El representante de Infotáctil en Oviedo, Jonás Gallego, habló de su guía informativa que ya está presente en 11 establecimientos hoteleros de Oviedo y Gijón, un escaparate virtual para estos negocios con una cuidada puesta en escena y un sencillo manejo para el usuario. Luis Carlos Álvarez, de City Global, especialista en hostelería que desarrolla software, explicó el control absoluto del negocio a través del control móvil, telecomandas, la carta digital, menús interactivos y portal Reds o una aplicación gratuita para el móvil de los clientes. Algo está cada día más demandado. La Demolab, nuevas tendencias en turismo y tecnología, generó debate entre los asistentes y, lo que es más importante, permitió poner en común experiencias innovadoras entre empresas tecnológicas y negocios hoteleros y hosteleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!